Al ser cuestionado sobre una supuesta contratación de espectaculares por parte de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para que las corcholatas no hagan lo mismo que han hecho los conservadores pues aseguró que nunca ha sido partidario de la publicidad. El senador con licencia y aspirante a la defensa de la 4T, Ricardo Monreal, exigió el pasado lunes a la dirigencia de Morena que los aspirantes a la candidatura presidencial retiren espectaculares y borren bardas pues aseguró que están incurriendo en un derroche de recursos contrarios a la austeridad que promueven. En este sentido, el presidente López Obrador aseguró que la contratación de este tipo de publicidad sería incurrir en las mismas prácticas que caen los conservadores como Claudio X. González. Al ser cuestionado en torno al financiamiento de esta publicidad, señaló que deben ser los mismos aspirantes o sus simpatizantes quienes están otorgando los recursos para la contratación de estos servicios. Hablaban del exsecretario Adán, él es el que más anuncios tiene, por ejemplo. A lo mejor por eso lo están atacando los de Televisa y ahora ustedes. Solo contabilizamos los anuncios y decimos lo que está a la vista de todos, presidente. Nunca he visto una nota del Reforma hablando del financiamiento de Claudio. ¿Tú la has visto? ¿Cuál financiamiento, presidente? El que le dan los gobiernos de Estados Unidos. Lo que usted ha dicho sobre este financiamiento lo hemos publicado, presidente. Ah, bueno. Y hay que ver de dónde saca Xochitl. O sea, cuándo deciden que va a ser Xochitl, a cuánto se comprometen. Así la información desde Palacio Nacional. Los saluda como todos los días Ángel Molina.